Hoy aprenderás cómo corrijo las manchas del sensor en mis fotografías. Usaré Lightroom y su extraordinaria opción de visualización de tintas planas. Salir a hacer fotos con un sensor limpio es lo ideal, no me cabe ninguna duda. Yo mandaba a limpiar el sensor a un técnico especializado hasta que escuché el podcast de Fotógrafo Nocturno de Mario Rubio y David Gámez, y sinceramente les cuento que me decidí a limpiar yo mismo mi sensor. Puedes ver el video de estos locos aquí. Pero aunque me esfuerce en limpiar el sensor, en medio de un viaje, al cambiar el lente, y por más que intente que no entre suciedad, siempre se colará una mota por ahí. Es como que los sensores succionaran el polvo. ¡Qué barbaridad! Esta suciedad se hará más evidente cuando utilices diafragmas muy cerrados. A propósito, te contaré una anécdota. Uno de mis primeros trabajos por encargo fue la realización del banco de fotografías de 9 hoteles de una importante cadena en Colombia. En ese momento, quise maximizar la profundidad de campo de todas las fotografías, así que cerré el diafragma casi que a tope en todas las fotos. Usaba valores de f18 e incluso hasta f22, y el resultado fue que una cantidad de notas de sensor aparecieron en las fotos. De esa experiencia aprendí tres cosas. La primera, que para lograr una foto magnitida, no tienes que cerrar tanto el diafragma, que es preferible usar el punto dulce del lente, así que ahora me muevo alrededor de f8. La segunda, que debía revisar las fotos en la computadora al 100% para darme cuenta de estos errores el mismo día de la toma y no dejar para el final de un proyecto la revisión de las imágenes. Y tercero, que si iba a emprender un nuevo proyecto, debía salir con el sensor absolutamente limpio. ¿Te imaginas cuánto tiempo gasté limpiando en posproceso esas manchitas de cada una de las 150 fotos esféricas que hice? Pues yo sí te diré, me gasté un mes, con sus sábados y domingos y con sus noches. ¡Qué horror! ¿A ti te ha pasado algo parecido? Cuéntame en los comentarios tu experiencia con las manchas del sensor. Saliendo de la sección que no le pase a usted, te contaré que, aunque ahora soy mucho más cuidadoso, a pesar de ello, todavía se me cuelan mugres. Mira esta foto que hice la semana pasada aquí en Canadá. Hice un cambio de lente y se me colaron varios mugres, pero este de aquí me dejó trastornado. Entonces te contaré cómo lo suelo trabajar. El primer recurso que uso es Lightroom. Acostúmbrate a hacer una revisión al 100% de la imagen. Esto te garantizará evaluar aspectos de la fotografía que de otra forma te pueden arrojar falsos positivos. Por ejemplo, si vas a evaluar el ruido, el enfoque, la aberración cromática, la trepidación o las manchas del sensor, nada que hacer. Debes acercarte siempre al 100%. Por eso Lightroom tiene de forma predeterminada el zoom en dos tamaños. Imagen completa y 100% en un golpe de clic. Y esto es muy lógico para un fotógrafo. Curiosamente, en Photoshop, el manejo del zoom en esa misma imagen, si deseo acercarme al 100%, debo dar 5 clics en el ratón. Al final de cuentas, recuerda que Photoshop no es un programa exclusivo para fotógrafos. Y Lightroom sí. Esto que puede parecer una tontería, puede ser trascendente. Recuerdo haber tenido un retocador que solo usaba Photoshop y Cameras RAW. Odiaba Lightroom. Y cuando me pasaba las fotos retocadas, yo las notaba extremadamente enfocadas, sobre enfocadas, pues. Un día decidí verlo trabajar y me di cuenta que no visualizaba al 100% la imagen. Tranquilamente la tenía al 80% y sobre esta base hacía el enfoque. Y obviamente le iba a quedar mal, ¿no? Bien. Entonces, volviendo a Lightroom y sin irme más por las ramas, debes evaluar tu foto al 100% siempre. Puedes moverte por la imagen con el navegador que encuentras en el panel izquierdo. Notarás que algunas manchas de sensor son sencillas de encontrar, son muy evidentes, pero cuidado, porque es probable que no veas algunas manchas a simple vista y se te pasen muchas. Y aquí es donde la herramienta Eliminación de Manchas de Lightroom tiene una ayuda absolutamente increíble. Mira. Primero, selecciona la herramienta pulsando la letra Q o desde el ícono que se encuentra debajo del histograma. Si no tienes activa la barra de herramientas, activala pulsando la tecla T o desde el menú Vista, Mostrar barra de herramientas. Esta barra te recomiendo dejarla, es súper útil. Mira cómo te agrega funciones dependiendo del módulo de Lightroom que estés utilizando. Pues bien, si tienes escogida la herramienta Eliminación de Manchas, vas a ver la opción Visualización de Tintas Planas. ¡Mira esta maravilla! Lo que ha hecho Lightroom es generarte una imagen en alto contraste que te ayudará en la labor de inspeccionar todas esas manchitas del sensor que se te han quedado por fuera. Esta vista la puedes graduar con mayor o menor intensidad. La herramienta Eliminación de Manchas de Lightroom tiene dos modos, clonación y corrección. Yo usualmente utilizo el modo corrección, en el cual Lightroom determina la mejor forma de tapar esa mancha y la verdad es que lo hace muy bien. Sin embargo, encontrarás manchas que no son tan sencillas de quitar. Por ejemplo, esta. ¡Ah, qué mal! Esta mancha está grandísima y justo quedó sobre el faro, un área difícil de corregir automáticamente para Lightroom. Si utilizo el modo corregir, el resultado es inaceptable. Ahí es donde puedes tener un poco más de control cambiando al modo clonación, pero si vas a corregir una mancha en un área tan compleja, puede que necesites una ayudita extra en Photoshop. Me llevo la imagen a Photoshop y desde ahí puedo valerme de selecciones, clonación y muchas más herramientas para hacer un trabajo con total precisión y control. Una vez corregido, puedo regresar a Lightroom y continuar con la edición de la foto. Ahora, seguramente esas manchas que acabas de corregir se repetirán en otras fotos que tomaste ese mismo día, ¿verdad? Bueno, entonces podrías copiar esta corrección y aplicarla masivamente a todas las demás fotografías. Yo lo hago así. Selecciono la foto y copio la corrección con comando C o control C en Windows o también desde el menú editar copiar. Lightroom entenderá que lo que deseas copiar no es la foto, obviamente, sino los ajustes que has realizado sobre la foto. Así que te preguntará qué ajustes deseas copiar. Bien, en este caso quitaré la selección de todos los ajustes, pues me interesa copiar únicamente las manchas del sensor. ¡Ahí está! Sin embargo, ten mucho cuidado al realizar esta acción porque Lightroom habrá copiado la ubicación de mancha, pero además también copiará el lugar muestreado para corregirla. Y no siempre esta muestra coincidirá correctamente. Así que, aunque esto es una gran ayuda, porque ya sabes dónde está la mancha, debes revisar manualmente cada corrección y además revisar otras partes de la imagen para encontrar nuevas manchas que pudieron no ser detectadas en la primera foto. Bien amigo, gracias por ver este video y no dejes de suscribirte. Déjame saber si te gustó con un like acá abajo porque eso me motiva a hacer otro video para ti. ¡Te veo en 5! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!